¡Vamos para arriba! Y de aquí no me para nadie Vamos a ver la gente que alaba a Dios Ven con el señor y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ven con el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Vamos, dice! Y la vueltina va Y vuelve otra vez A ver, vamos, a ver Y yo también soy alegre de corazón ¡Eso es lo que dice! ¡Vamos para arriba! Y ven con el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ven con el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita ¡Ay, sé que va a llover y el camino es culebrero! El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo agarro y me pongo mi sombrero Pero como me voy yo agarro y me pongo un sombrero, ¿verdad? Me pongo mi sombrero ¡Me pongo mi sombrero! ¡Y vamos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por todo, bendiciones Sigan pasando una tarde feliz Lo dejamos prendido Dijo un amigo de los trabajadores de Cuy Lo dejamos prendidísimo